Hola a todos y a todas, soy Miguel Ángel Vera Mellado. Vamos a llevar adelante este curso de Design Thinking. ¿Y por qué yo me presento? Bueno, pues además de haber estudiado Ingeniería Informática, una doble ingeniería hace 20 años, ejercido como jefe de proyecto en grandes consultoras, sobre todo de TI, y además de formador, me gusta la formación, dedicaré más o menos un tercio de mi tiempo, la mitad, esto depende un poco. Soy emprendedor, yo soy profesional independiente de gestión de proyectos, sobre todo ágiles, muchos de ellos con Design Thinking, desde hace 10 años, pero además desde hace 7 años tengo mi propia empresa, que a lo que me dedico, a lo que nos dedicamos es a aterrizar no solo buenas prácticas de gestión, de innovación, de proyectos, gestión de cómo manejar el cambio, sino, muy importante, cuáles son las buenas ideas para tu industria, tu momento, tu proyecto, tu problema, tu situación y tu contexto. Esto es sobre todo lo que hacemos. Me podéis encontrar en Google, en múltiples redes sociales y, por supuesto, a través de la escuela. ¿Qué hace falta saber para empezar a aprender Design Thinking? En realidad, nada, porque además en el curso de Design Thinking propiamente lo vamos a ir aclarando, ¿no? Sí que vendría bien algún concepto general sobre qué es trabajar en Agile, en interacciones, un contexto de incertidumbre, donde vamos planificando de forma progresiva. También tener en mente el concepto de producto mínimo viable, ¿no? En contra de los Big Bang. No queremos dar una solución final perfecta de una sola vez, sino que queremos trabajar en versiones incrementales mejoradas de producto. Vamos trabajando de forma iterativa, de forma incremental, hacia esos productos mínimos viables. Y ese significado, ¿no? De ese avance progresivo, en lugar de los hitos clásicos, Design Thinking es un enfoque ágil de trabajo para diseño de soluciones y construcción de productos que está en contra de ese concepto hitos, grandes entregas finales. Se aleja de ese concepto y se acerca a este enfoque de avance iterativo, de avance incremental. ¿Qué es lo que vamos a ver en el curso? ¿Por qué Design Thinking no es una moda que pasará? No, no. Design Thinking ha llegado para quedarse porque es una consecuencia natural de la transformación digital. ¿Vamos a vivir un proceso de transformación analógica? No, no le vamos a dar la vuelta a la transformación digital. No le vamos a dar la vuelta a Design Thinking. Design Thinking ha llegado para quedarse porque es una muy buena respuesta a este contexto de transformación digital. Vamos a ver en qué consiste, cuáles son las etapas del proceso, en qué consiste implementar Design Thinking, cuáles son los pasos que tenemos que seguir el proceso. Vamos a profundizar en la metodología porque no solo es un proceso, tiene una parte que es un proceso, pero también es una cultura, una serie de prácticas, es un enfoque. Casi es una forma de ser y seguro que es una forma de trabajar. ¿Cómo afrontamos el trabajo? ¿Cómo gestionamos un equipo? ¿Cómo hacemos que un conjunto de personas aporte en su opinión? ¿Cómo facilitamos todo esto? Esto es muy importante para que las iniciativas de Design Thinking salgan bien? Y luego vamos a ver también cómo conecta todo esto con el enfoque ágil. ¿Por qué el enfoque ágil, Lean, Design Thinking? ¿Por qué todo esto va de la mano? ¿Qué relación entre una cosa y la otra? ¿Por qué todo esto es una consecuencia natural de la transformación digital? ¿Y por qué casi esto no va de que nos apetezca o no trabajar en ágil? Es que trabajar en ágil es que es la respuesta que está funcionando hoy en día al contexto que estamos viviendo. Por tanto casi es un más, casi es obligado conocer esto porque es lo que se nos va a pedir y es el camino de solución que vamos a tener que aportar mañana, pasado mañana en nuestros proyectos de empresa. Y vamos a ver un ejemplo concreto, ¿no? ¿Cómo lo hace Google? A Google no le va mal, ni a Amazon, ni a Facebook, ni a Tesla, bueno, ni a algunas otras, ¿no? A estas grandes tan conocidas. Son ejemplos de empresas que aplican Design Thinking. Vamos a ver un ejemplo concreto de cómo lo hace Google, ¿no? Con su Google Design Spring. Y vamos a ver que es prácticamente una aplicación literal de lo que sería el formato, el proceso básico de Design Thinking para sacar una moraleja bastante natural. Si Google cree que es una buena idea, ¿por qué los demás no vamos a pensar que es una buena idea, no? Luego ya cada uno lo aplicará de una forma más o menos concreta. Pero vamos a ver ese ejemplo concreto de cómo lo aplica Google, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos, no? ¿Qué vas a sacar después de este curso? Pues conocer esos pasos básicos, en qué consiste la metodología de Design Thinking, qué cosas puedes hacer para acercar la comprensión de la experiencia de cliente, experiencia de usuario, qué es esto del trabajo ágil, cómo se enganchan con Design Thinking, qué diferencias hay con lo que llamábamos o se llama enfoque tradicional de trabajo, qué consecuencias tiene la transformación digital en estas formas de trabajar, porque esto es un contexto que tenemos que comprender y tenemos que entender cómo impacta, porque también tiene muchas oportunidades, y aprender técnicas de facilitación. ¿Cómo hacemos que un equipo de personas llegue a tomar una decisión sobre qué prototipo es mejor? Si estamos hablando con 10 personas a la vez, ¿cómo hacemos que eso no se convierta en un caos? ¿O cómo podemos estimar en un contexto de alta incertidumbre? ¿O cómo podemos planificar una iniciativa donde los cambios son tan numerosos que nos cuesta más la gestión del cambio, casi que su implementación? ¿Cómo manejamos todo esto, no? Pues vamos a ir viendo poco a poco prácticas que nos ayudan en todo esto, ¿no? ¿Y por qué es importante Design Thinking? Porque es algo que debemos saber, pues porque yo me plantearía si conocéis a alguien o alguna empresa que no esté en un proceso de transformación digital. No me suena a nadie que diga que no está en un proceso de transformación digital. Bueno, Design Thinking es una consecuencia natural de la transformación digital. Es una forma de trabajar natural a la transformación digital. Por lo tanto, por supuesto que hay que conocer Design Thinking porque nos va a hacer falta en la empresa a muy, muy corto plazo, ¿no? Es la metodología dominante para diseño y construcción de soluciones y sobre todo, sobre todo, es una buena idea, no solo un conjunto de buenas prácticas. Hasta aquí este vídeo sobre Design Thinking. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo todavía más sobre Design Thinking, haz clic en el botón y accede ahora el curso en Open Webinars.